Hermosas buenas noches, ¿cómo están? Las he extrañado mucho No les he podido grabar, pero ahorita les voy a mostrar unas compritas Que estuve haciendo, ahorita fue a la tienda Le Estuve comprando, pero antes de eso les voy a mostrar otras cosas Que estuve comprando en un tianguis Déjenlas acomodo y me pongo para mostrarles lo que compré Pues volviendo, les quiero aquí mostrar unas cosas que compré Ahorita fui a tienda Le con mi mamá, le dije que me llevaran Y estuve apartando ya hace tiempo unas cositas en un tianguis Entonces estuve comprando por ahí unas cosas y ahorita se las voy a mostrar Miren pues, lo primero que les voy a... Ay, si me cayó una Lo primero que les quiero mostrar es esta cobijita Estuve comprando esta cobijita gris que se me hace bien bonita Me gusta, es una cobijita gris, está bien cómoda cuando viajes Esta práctica, estuve comprando esto También estuve comprando esta otra que está bien bonita Me gusta Está bien bonita, es cobijita pero hasta se me figura como un tapetito Está bien bonita, miren Me gusta, se me hace bien bonita Es esta cobijita En estas dos estuve gastando 250 pesos creo aproximadamente No recuerdo bien No me acuerdo bien Ay, disculpen mis fachas, el maquillaje y a todo Está haciendo calor También estuve comprando este frasco Este envase Que es como para guardar leche, jugo Se puede colocar por aquí O también por este lado se abre y ahí lo guarda Se me hizo bonito hasta para llenarlo de espagueti No sé, de arroz, de algo que utilice Se me hace muy bonito y práctico También estuve comprando este frasco Que me gustó Este me gusta como para echarme azúcar La que tomo, la azúcar mascabada Estas son compras de hace mucho tiempo No son recientes Estuve comprando y las estuve pues guardando También de la marca Garnier Estuve agarrando lo que es este champú Y este acondicionador Que huele bien, bien bonito Está bien rico Lo vamos a estar probando Estos ahorita todavía los vamos a guardar Los vamos a conservar porque Bueno, tengo champú Todavía tengo Pero pues vamos a ver A lo mejor si lo pruebo Y veo que tal Bueno, también ahí estuve escogiendo Estas tacitas que traen su cucharita Que están bien bonitas Me gustaron mucho Bien prácticas Ya aquí trae la cucharita medidora Está bien bonita Por otro lado estuve agarrando Esta otra tacita en color verde Este es mi color favorito De toda la vida Está precioso Amo el color verde Si no se los había dicho antes Pues ya saben También estuve agarrando Estas tacitas así pequeñas Se me hicieron bien bonito Como para tomarme un mini café Un tecito Perdón Están bien bonitas Miren Están chiquitas A comparación de esta Está bien Está chiquita Estuve agarrando dos Ven amor Muéstrale a las muchachas Y también estuve agarrando esta Ven Dile hola Muéstrales Se fue mi hijo Tengo algo que mostrarle Chicas También Bueno Pues esas Ah Y también estuve comprando Este frutero O esta bandeja Ahorita las voy a A lavar O fui por ella Estuve comprando Estas cositas Este me gusta Para ponerlo aquí en mi mesa Para poner la fruta Que se vea bonito Ahí lo van a estar viendo Si Dios quiere Ahorita aquí voy a guardar Las tacitas Las voy a Voy a lavar bien Todo este Vamos a ver Que uso Le damos Y como les digo Esas compras Las estuve haciendo Con tiempo De hace tiempo Me estuve haciendo Esas cositas Para mi hogar Estoy bien contenta Porque pues Son cosas necesarias Que nos hacen falta Aquí en casa Y estoy bien contenta También ahorita Que vino mi mamá Le dije Que me hiciera el favor De llevarme A tienda ley Porque se me había Acabado la leche Y ya viendo Que no tenía leche Pues me fui acordando De otras cosas Que hacían falta Siempre pasa así Entonces aprovechando Ya de una vez Pues me traje Mis 4 litros De leche De la marca Santa Clara Deslactosada Lime Para aquí Para la casa Ya me traje Esta leche Que estaba ocupando Ahorita Ahorita le voy a decir Cuanto fue En estas cositas Me estuve trayendo Una carne Marca mezquite Esta bien rica Esta carne Es de res Y de cerdo Y da muy buen sabor Para comida Ahorita esta carne Esta descongelada Entonces lo que voy a hacer La voy a separar La voy a poner En dos bolsitas Cifro Y me va a alcanzar Muy bien Para dos comidas Y las guardo Las leches Me estuvieron costando Las agarre En promoción Estaban A 28.50 Dos por uno Pues me traje 4 litros Pagando dos La carne molida Me salió en 50 Estas manzanas Que están muy ricas Me estuvieron saliendo En 19 pesos 19 pesos Si no mal recuerdo Los Yakult 35 Estuve trayendo Un plátano Macho Porque se me antojo El plátano Así con poquita Mantequilla Doradito Como un snack Pero así Casi nada De mantequilla Se me antojo Muy bueno Estuve comprando Media cartera De huevos Contiene 18 piezas Me estuvieron saliendo Estaban en 65 pesos Su precio Normal Pero Me estuvieron saliendo En 52 pesos Creo 53 Pues 12 pesos 11 pesos Que te ahorres Son muy buenos Y así como también Ay perdón También estuve comprando Este jabón Para los trastes Que ya me hacía falta Marca eficaz Creo que me estuvo saliendo En 35 pesos Ahorita corroboro Con ustedes Me estuve trayendo Este marca Poet Me estuve Trajiendo Trajiendo Perdón Este desinfectante Bueno aromatizante Marca Poet Huele Huele rico De flores primavera Dices que traen Cloro Es un litro 800 Está muy bien Porque ya no tenía Para la limpieza Para el piso Y todo eso Ya se me estaba terminando Igual que el jabón De trastes También estuvimos Agarrando Un cloro Un cloro Porque les digo Tenemos nuevo Integrante En la familia Pues ya van a saber Quien es Y también Estuve trayendo Este Del rosita Ahora el lunes Que estuve en casa De mi mamá Lavando Yo ya lo había Comprado Para aquí Para la casa Y me estuvo Gustando Muchísimo Muchísimo Hace mucha espuma Te limpia Super bien La ropa Entonces Estuve comprando Este Y sobre todo Que no se maltratan Las manos Ahorita en este Tiempo Que uno Bueno En todos los tiempos Que uno agarra Mucha agua Y todo Mis manos Las traigo Bien feas Hasta partido Traigo Donde Pues manipulo Jabón Cloro Todo eso Porque no se Usar Los guantes No me gusta No se usarlos Y pues Y pues También Al integrante De la familia Que estuvimos Trayendo Sus comiditas Pues para que Coma algo Diferente Y esto Siento Siento un poco Mejor Para poderles Pues grabar Y pues Aquí andamos Andamos Ahorita Les voy a mostrar Para que vean De una vez El nuevo Integrante El nuevo Integrante De la familia La casa Pues Se encuentra Dos Tres No está Tan sucia Pero tampoco No está La limpieza Al cien Y miren Quien está Aquí Saludos A las muchachas Saludos Tírales Un besito Mi amor Tírales Un besito Bebé Emiliano El día de ayer Lo sentía Como irritadito Pero hoy Está muy bien Ven Y vamos A mostrar Vamos a mostrar A nuestro Nuevo Hijo Chicas Y chicos Le vamos a mostrar Ay disculpen Las deñas Siempre los asusto Yo sé Yo sé Que siempre salgo Así Pero pues Es la vida Diaria Normal Lo que hay Miren Les muestro Al nuevo Integrante De la familia Le mostramos A bebé Manchitas Su nombre Original Era Algodoncito Porque estaba Bien blanquito Cuando Este Lo mire Y me gustó Entonces Pues Manchitas No sé Por qué Se le ven Los ojos Así en la cámara Por la luz Refleja Este Manchitas Pues ya no está Blanco completo Le salieron Sus manchitas Muy preciosas Entonces Es nuestro Bebecito El nuevo Integrante Aquí De la casita Lo vamos A acomodar Aquí Aquí En una cama Provisional Ven Manchitas Que tiene Ven Aquí va Esta Ahorita Le vamos A servir La cena Para que Coma Manchitas Haja Morera Me A A A A A A A A A Gracias por ver el video.